¡Hemos ganado Carrusel, tío! ¡Hemos ganado Carrusel, Kamparovsky! No, no es eso, Brandon Marin, tío Lógicamente no todas las legendarias van a ser tan buenas como Seth Pero, o sea, me estáis intentando argumentar, ¿vale? Hay gente en el chat intentando convencerme De que ese Yone no estaba OP Por los ítems, por el posicionamiento, por la sinergia Te ha gastado 45 de oro en esa mierda Y te está dando asco verlo ¿Habéis dado cuenta de eso? Del puto asco que daba ese señor Para ser una ficha de 45 de oro No uno ni dos, no, no 45, chat 45 putos oros Esto es un poco bait, ¿no? Está muy bien si sacamos a Rubel luego, pero ¿Has sacado Yone al 3? Yo no, no El otro, tío 45 sin contar los releos Correcto, sí Ah, vamos a probarlo, tío Más la ayuda de Nico Has invertido Todos tus roleos Todo tu dinero Tres ítems Un montón de rondas En esa condición de victoria Mientras podrías haber pillado Cualquier otra mierda, tío Cualquier otra cosa Pues no Has cogido Yone El señor está contento Pero vale, Enteroff Hoy es el día del Y3 Ojalá, tío Oh, ala No quiero empezar a ir por este camino Juego Juego No quiero ir por este camino No No queremos empezar a ir A enfocarlo así Chavales, roditas de pan Muchísimas gracias a todos por pasaros Recuerdo que si estáis viendo en portada Podéis empinchar el enlace del canal como tal ¿Vale? Ahí es donde se abre mi careto en gigante Y podéis echar un ratito con nosotros chateando Bienvenidos si hay, por supuesto Cualquiera de vosotros Mientras estéis de buen rollo y tal Un placer tenerlos a todos por aquí Os recuerdo que tenemos varios sorteitos este mes Uno de ellos es una Nintendo Switch Para todas las personas que se suscriban desde el día 1 Hasta el 30 de septiembre Una vez que estéis suscritos Entréis automáticamente en el sorteo No tenéis ni siquiera por qué estar presente El día 30 como tal Era Lib Y nada También tenemos un sorteito de 10.000 leyendas Para los followers Mismo principio Muchísimas gracias por pasaros Y bienvenidos Era Lib Es Lib Y siempre será Lib Yago Sanma, tío Muchísimas gracias por los 20 meses Cumplo mañana 20 meses Contigo ya es mi cumple No tengo nada más que añadir Grandes ni Muchas gracias Era Lib Es Lib Y siempre será Lib Servan Muchísimas gracias por el Prime Neodrim Muchísimas gracias por el Prime Y Psycho Mandala Let's go Les Primes Chavales Muchas, muchas gracias Chavales Era Lib Es Lib Y siempre será Lib 1184 subs Chavales 1184 Road to 1200 Suscriptores Muchísimas gracias De verdad Suerte con el sorteico Y un placer teneros a todos por aquí Que por cierto Esta vaina ha estado peo Soy yo O sea Esta vaina ha estado mamadísima O me lo he imaginado yo Me ha ganado la ronda ¿No? Ha sido en plan Top off champ ¿Qué pasa? Resi Es Sleep Era Lib Es Sleep Todos los personajes Escalan por AP Y Vayne no es una excepción Lo que sube AP A Vayne Lo que le hace el AP Es aumentar el daño De la pasiva Todos los personajes Del juego Escalan por AP Así es como Con Cister Escalan por AP El tren Nexito ¿En qué compu Va mejor Lee Sin? Pues en todas Igual que Seth Seth Kain y Lee Se pueden llevar En todas las compu Porque sí A ver No voy a decir nada No voy a decir nada Simplemente Vamos a Sí ¿Y yo no qué? Y yo no caca ¿Algún consejo De que alguien Quiere empezar a tremear? Ser realista Empieza poquito a poco Disfruta de lo que De lo que hace Ponte a relo realista Y ya está No todo el mundo Tiene la posibilidad De tener viewers O éxito En el mundillo del stream Así que lo importante Es que haga algo Que disfrutes Para que le tramita Esa sensación a la gente Por ejemplo Yo disfruto Metiendo a ver Con personajes de TFT Y la gente Me ve por eso Entonces Como va Función principal De insultar a Yone Todos vosotros Estáis aquí Por eso He encontrado Mis devoción En la vida Y bueno Pues por eso Estamos aquí Se puede No es muy útil Pero se puede Matrap Puto Yone No Pero fuera de coña Eso Encuentra algo Que te guste hacer Si te gusta Jugar a las canicas En el stream Lo digo sin Lo digo sin coña Por cierto Que sé que Se puede streamar Las canicas Si te gusta Jugar a las canicas En el stream Juega a las canicas En el stream Si eso es lo que te mola Vas a tener Mucha más probabilidad De crecer Haciendo algo Que te gusta Que haciendo algo Que no te gusta Pero porque sabes Que en principio Se supone Que vas a tener éxito Imagínate que tienes Que jugar al Fall Guys Y no te gusta No se lo oímos No disfrutas jugando Fall Guys Pero dices Bueno Si juego a Fall Guys Tendré viewers Le vas a transmitir Una sensación de mierda A los viewers Y se va al pozo Mi ejemplo personal Cuando yo estuve En la última etapa De Hearthstone El juego al que jugaba Antes que este Estaba toda la misma polla Llegaba todos los días En el stream Con ganas de De vomit No de vomitar No Tanto no Llegaba harto De todo en general Y esa sensación Se transmitía a los viewers La gente no disfrutaba Yo tampoco disfrutaba Y a la mierda Todo ¿Sabes? Así que mejor Encuentra algo Que te guste Poquito a poco Y dale caña Lo bueno De jugar las caricas Es que hay País de cate Exacto Que Kain se sube Siempre Kain rojo Kain Diana 4 es jugable Consume Twitch No mucho La verdad Poco ¿Vos que acertar A los luchadores? ¿Vos que acertar? Joder Este tío va loco ¿Puedo jugar A las caricas Con llores? Exacto El cielo Es el límite Tío Oh Mi Vayne La he hecho En uno para uno A Kali No hay más preguntas Señoría Oh Era lead Resort dark Muchísimas gracias Por los tres meses Muchas muchas gracias Por el primer Bienvenido ¿Por qué compro Yasuo? Porque Yasuo está mamadísimo Siempre Yasuo Porque esto es mejor Que la sinergia De dos vanguardias Por ejemplo Porque Yasuo está Turbo broken Tío ¿No prefieres perder? ¿No te parece esto Una mesa que quieras Intentar perder? O sea ¿Crees que estoy intentando Ganar con esta mesa? Tío A mí no me da la sensación Tío La siguiente la gana Para perder a la racha Puede ser Hostia Se me ha ido a meter Una ficha Verdad Bueno En realidad es mejor Meter una Vayne Que otra Porque así quizá Podemos tener más opciones De perder Si metíamos La otra Vayne 2 Quizá se lo iba No nos podemos arriesgar Perfecto Gracias juego Snuddy Lustric Ajá Ajá ¿Cuál es mi combo favorita Que no sea meme? No sé La Snuddy Comp Supongo Montarme una combo En base A lo que me dan Sin más Snuddy ¿Qué es la pasiva? La pasiva de Vayne Es pegar cada tres básicos Una extra de daño Es verdadero Hay campeones Que tienen pasiva Y otros campeones Que tienen activa La diferencia Entre una pasiva Y una activa La habilidad de Yasuo Es un hechizo Que castea Bueno perdón Un básico potenciado Que lanzan Y hace daño Y una pasiva Es algo que simplemente Va ocurriendo A lo largo de la batalla ¿Sabes? No, no Creo que no Adri Creo que ya he superado El límite con eso Tío Creo que el límite Con eso ya está superado Porque una vez Intenté ganar a Krips Con dos birros Y la gané Eso sí que fue Fue curioso Sí Creo que no son Lo más gris Que ha sido Creo que deberíamos Rolear por Vayne3 Y una vez que saquemos Vayne3 Y los tanques Empezar a levear Esta estrategia Tiene pinta de ser Una mierda Y un Turbo Autobot Que flipas Pero También es mi estrategia Rolear por Vayne3 Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Debería bajar ya aquí Sinceramente Mínimo a 40 Pero no vamos a jugar Cuatro francotiradores Y ya está ¿Cuál es la combo más fuerte Partida en el tablero? Asha Brawlers O Riven Cosas Cualquiera de los dos Me vale Sí Al Imperio le he jugado Sí La verdad es que sí No lo había pensado Mr. Jack A prueba de 6 magos Con pegar el carry Correcto Oh Garen Let's go Garenzin Garenzin Ojito Ojito Tú ¿Y la combo francotirada Se rolea Por Vaynein Y la 3 No lo he hecho de la gente Poder hacerlo hiperrol O no Poder no hacerlo hiperrol Como quieras Garen lleva ítems de Riven Yo no digo nada Puede ser que ese sea el plan Sí Suena que Riven Es un buen personaje Especí decir Dios La ulti de Casio Chaval Holy shit Sí Vamos a empezar Ya no podemos rolear más Por la Vayne Si quieres el ítems Que salga Y si no Pues no Sí 6 francotiradores Está bien Yo prefiero 4 Pero está bien Prefiero 4 Porque puede llevar Mucho más hueco En mi combo Vale Sí Quizás con la primera pick Que tengo Si hay un Riven Me lo llevo yo Con 10 pinto Nice Vale Ok Casio Porque Casio Baby Casio 2 tempraneras Condición de victoria Luego también A mí Caterina me flipa A mí también Tío Caterina mola Era Lee De Warp Tío ¿Qué pasa Majo? Oh mamá Capas prides No hay prides No hay prides Capas prides Muchísimas gracias Por los 35 meses De Warp Muchas muchas gracias Majete ¿Qué tal todo? Tío ¿Cómo va la vida Majo? Capas prides Hay más Cefiro en Frontline No Uff Uff Es Lee Y siempre será Lee Cacharo Te pago ver Muchas gracias por el Prime Un segundo Majete Muchas muchas gracias por el Prime Me alegro de tenerte por aquí Bienvenido Asesinos no se juegan No mucho La verdad Muchas muchas gracias La verdad Compos de francotiradores ¿No? Esto No, no necesariamente Esto tiene más pibita De ser simplemente Anochecer Y ya está Que también puede llevar Francotiradores Por supuesto Una mezcla de ambas Magical Pro Si queréis saber Cómo jugar esa compo La tenéis en el canal De YouTube de Manute La grabamos el otro día ¡Dale, Baire! Me alegro de estar haciendo cositas Tío Let's go Uuuu Eso es Kampanowski Chaval Eso es Kampanowski Si esto es Riven Esto no tiene por qué Estrar en la compo Esto puede ser un gustito Estudio Y tengo un hueco Guachi Warlord 6 No me gusta mucho aquí Colchonero, tío Warlord Me parece una compo De pillar los nueve O estamparte normalmente Puede ser estos cuatro Pero no mucho más En mi opinión Ah, fuck Ese tío tiene Nuchosen y Asher Joder Sí que necesito Ceres para anochecer 6 Sí, pero no calculo Con sacar una Lilia El 7, ¿no? No tengo la esperanza De sacar una Lilia El 7, la verdad, tío No es algo Típico Ni mucho menos Ahora, cuando se haga Lilia Claro que sí Pero no es algo Que tenga en mente Desde luego Siempre rojo Palacios Tengo entendido Tengo entendido que vive en Alemania Si no me equivoco Me gustaría irme de Arambo allí Incorrecto Vivo en Granada, tío Soy alemán Pero vivo en Granada ¡Boom! Campana por Vayner ¿En qué se ha convertido Este cliente, tío? Vivo en Granada Pero soy de Alemania Así que no sé Qué recomendarte La verdad, tío Tampoco he estado En muchos sitios Estudiando por allí Eso Tío, ¿este señor Era el mismo Que estaba forzando Zed antes? Solo juegaba esta compo, ¿no? ¡Oh! Era Lee Es Lee Y siempre será Lee ¡Ahí está Rubén! ¡Let's go! Un segundo, tío Muchas, muchas gracias De puticia madre Ahora estamos locos, tío Ahora vamos locos, señores Muchas, muchas gracias Por la suscripción Davodacha, tío Muchas gracias por el tiro Me alegre tenerte por aquí Bienvenido, marjete Ahora sí que podemos permitir No subir de nivel Y buscar a Lilia, ¿no? Porque hemos encontrado Al Tito, Rubén ¡Bim! Y así De repente La compo pareció Una buena compo, tío Solo necesitas encontrar A Rubén 2, tío Bueno, Asni Tengo entendido que era nuevo De Nueva Zelanda Y quiero irme de Bramu A Checo Le voy a caer Un consejo No pone Blue en River No me gusta, ¿no? ¿Y Thresh por Jinx? Ya llevo a Thresh, ¿no? ¿O qué me estoy perdiendo? Thresh ya está la compo, tío No, y para ti Igual es la composición Más rota actualmente Podría cambiar algo Espera un segundo Podría cambiar un anochecer Aquí por La composición Más rota actualmente Es Ash Brawlers Horrido en cosas, tío Uf Y ahora van al 3 Eso da miedo, desde luego Y ahora van al 3 No está nada, nada mal ¿Podrá Rubén contra todo el mundo? ¿Team Rubén? Ash Brawlers es set, básicamente, sí Es básicamente la misma compo, tío Así que puede, sí Creo que cuando salga el GA Se los carga ¡Oh! Uf Se queda nada, chaval Creo que no le hace falta el GA ¡Riven! Es mejor que no ponerle nada, ¿no? No siempre se trata de lo que tenga Lo que es mejor o peor Sino de lo que puedas ponerle, tío No creo yo que Franco Tirador Le esté mereciendo la pena En esta vaina, tío Aunque por otro lado Es mi segundo DPS, tío Pero es que Atrox es mucha mejor unidad, la verdad Quiero comprar esto Así que probablemente sí que tiene sentido A mí no me gusta nada el Blue Buff en Riven Lo detecto bastante, la verdad Es jugable, sí Me parece innecesario vos también Que la prefiero con ítems de tanque Y AP Que con el Blue Buff Normalmente es tres cultistas Esas sinergias son innecesarias En la fase 4-3, tío ¿Por qué te gusta más España que Alemania? No sé Estoy más a gusto aquí, tío I like it Granada, mola Blue S no será otra cosa La saca del 3 Que el 3 sí que está rotísimo Claro, exacto 8, 9, 10 ¿Otro Cali? O Blue Buff a Casio Esta es Blue Casio Bueno, Alemania no tiene feeling Correcto Granada, mola Y es infinitamente barato Justo, sí No había puesto Blue Buff a Casio anteriormente Ni Victoria Hombre, Victoria se vendría conmigo Casio tiene mucho manada Mejor Llana Correcto Pero Llana no se va a quedar en mi compo Y Casio sí Pues ya me lo he puesto aquí mientras tanto No te lo niego Pero tampoco he jugado normalmente Esto no es una compo que practique todos los días Ni mucho menos, ¿sabes? No suelo jugar compos basadas en Vine 3 También te digo, tío Granada, barato Una vez fui allí Me cuadraron 2.20 con una cerveza ¿Sabes que esa cerveza viene con una tapa, no? O quizá te tango Quizá te tongaron la tapa En ese caso, pues Habrá ahí un bar de mierda Y probablemente sea culpa tuya, tío Si no pillaste tapa Es porque fuiste a un sitio de mierda En tal caso Mala elección, amigo Riven contra todos Te, te, te Te, 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 te Uy Casi, tío No, hay sitios donde no te ponen tapa Realmente Es cierto Es cierto que hay sitios en Granada Donde no te ponen tapa Son pocos Pero si no te O sea, si te cuadraron 2.20 por una vida Y no te pusieron tapa Créeme que fuiste al peor puto sitio Que pudiera ir Y probablemente te merecería Que no te la pusieran Sin ánimo a ofender Ni mucho menos, pero Hay que ir con granahiros, tío Hay que ir con gente que sepa donde moverse A Pedro Antonio A Gonzalo Gallo Y todas esas cosillas ricas, tío Incluso en el centro Hay varios sitios Pero vaya Que si no te has puesto tapa en Granada Trolliado Pero bueno, tiene eso Y tanto, tío Y tanto Buena ulti, Casio Buena ulti, Casio Menos mal que River está o pe Pobre Perú, macho Pero coño Si he dicho que el peruano está buenísimo, tío What the fuck Te lo he dicho hieróricamente Sigue abierto De hecho, sí Abierto está Si no encontramos a Lilia ¿Qué queremos hacer? No necesitamos dos custodios Y no necesitamos... Lo ideal sería encontrar a Lilia Es que si no... No quiero cargarme a Vayner Porque es 3, es 3, es 3 Y me da la sinergia Este es vanguardia con Aatrox Esta está mamadísima Y ambístico Tengo que cargarme con 5 en 8, por desgracia Y ya está, tío Y sí, voy a tener que poner a Casio en Frontline Por lo que veo Espatula ¿Qué? Espatula, Warlord Amazing No vamos a hacer una espátula, Warlord ¿Verdad? No aporta nada, tío Puedo ponerle cinturón a Morgana Yo que sé, pero no... Esto no lo guardamos para... Por si en algún caso Se le diésemos suficiente tiempo en la partida Para llegar a la... Fase 6 y a ese carrusel Mejor intentar pillar fuerza de naturaleza Poco probable, desde luego En plan, ahora imbo también ¿A cuánto paga el tercio de cerveza? Pues la verdad que no tengo ni idea Porque no bebo cerveza Depende... Sé que depende del tipo de cerveza que te pida Ese caín está nomadísimo, tío Nada gratis En los 220 o 250 te coger la tapa A ver, sí, pero que... A ver, Lafis Te explico, tío Está claro que lo que es gratis, gratis No te pones la tapa Porque lógicamente ellos están sacando un beneficio Bien Pero... ¿Dónde está la pega? De que tú pagues 2 o 2,50 En un sitio y te pongan tapa, tío ¿Me lo explicas? Porque yo no lo veo ¿Me dice dónde está la pega? No, no la veo, tío Yo sinceramente no consigo verla, amigo Y si solo quiero la cerveza Pues me la da la tapa a mí, tío Pues me la da a mí Que yo no me quejo ¡Uh! Vamos ahí, Cassio Lo que le ha hecho a Seth, tú Hemos ganado la compo, tío Hemos ganado la compo, chat Empezando contra la compo Composición La definitiva composición Este tío Otra vez más Un ítem O sea, dos ítems buenos en Seth El elegido de Espíritu en vez de Sombra Y siempre puto Witchstreet, tío Este solo juega esta misma compo de mierda, macho No te aburres, tío No te aburres, amigo mío Estás ya cansado, tío Te da pereza la vida Por la lente, no, la verdad Pero Rente a meterle Vaini a ítems Por la lente, no, ¿no? Pero tiene 22 de vida Ya, pero está haciendo 2-4 todas las partidas, tío ¿Qué más da? ¿Cuánta vida tenga? Quizás esta partida no hace 2-4 Coño, Cassiopeia Qué locura, chaval Cómo está petando, chaval Todas las partidas está haciendo 2-4 Forzando únicamente esa composición Dando igual en cuánta vida parte Y dando igual el mid-game Siempre, siempre, siempre Forza eso, tío Tío, Cassiopeia Merece la pena ponerle ítems Por lo que estoy viendo, eh Sobre todo ítems de maná ¿Estáis viendo la ulti que está pegando, chaval, eh? ¿Estáis viendo la ulti de locos que se está marcando? O sea, si me dan una Guinso Vaini Creo que la pillo Si no Sería Morelo, probablemente, Cassio Y por último Bueno, GA o Cephyro también Están muy bien, la verdad Sería GA o Cephyro ahora que lo pienso, sí Cephyro por encima de Guinso Si no me llega el Cephyro, pues C, ¿qué? ¿Tú no quieres el Cephyro, tío? ¿The fuck? Ok Creo que es mejor que Atrox esté ahí en primera línea También nos han ceseado a nuestra Riven Pero bueno, nos han cifirado, quiero decir ¡Oh! Pero Seth no ha tirado ulti, let's go Tío, Cassio está brutal, macho ¿Qué pasó? Te doy unidad La tenía muy infrabrada, la verdad Bueno, en Rea no En Rea no la tenía infrabrada, pero que me está gustando más, incluso He intentado Super Warwick, sí, muchas veces he estado PD, tío ¿Por qué se está jugando menos el Cephyro? No tengo ni idea, tío No entiendo por qué la gente está haciendo eso Parece que se van a pozo los Zed Players esta partida Pero el QSS no evita que el Cephyro sea bueno, hay un chicho, tío El QSS simplemente significa que el Cephyro pega a targets de la frontline en vez de la backline Eso sigue siendo la polla, tío ¿Que no puede joderle el tanque con el Cephyro? Bueno, pues ya, es tu problema, tío Por lejos, o sea, el carry, quiero decir, por lejos del tanque, ¿sabes? Imagínate poder tirarle el QSS siempre a Zed, porque Zed está en primera fila ¿Maravilloso o no? Maravillosísimo, tío Espectacular Das son combos de top 4 y de top 1 también, tío Pero tu carry es tu tanque y frontline como Riven Ya, pero no todas las Riven llevan QSS Ni todos los Zed llevan QSS, ni todas las Riven, ni todos los carries ¿Tú piensas que para que el Cephyro sea un mal ítem Todas tus unidades buenas, literalmente todas tus unidades buenas Tendrían que llevar un ítem de QSS Y no puedes ponerle un QSS a todos tus personajes buenos, ¿sabes? Mira, al final le ha ido de puto culo a insertos de Ciudad de esta partida Runa para Dainas, sí Trap Cloud para... Casio Y Portal para... Atrox Era Lee Artidog, tío Muchísimas gracias por el tier 1 Me alegro de tenerte por aquí Bienvenido Muchas, muchas gracias, Majete Y un placer, tío ¿Qué tal todo, tío? Jin puede encajar en esta compo perfectamente Esto incluso puede ser mejor que esto No sé si ahora mismo, la verdad Pero puede llegar a ser mejor, sí Esto para ti y esto para ti Vale, vamos a ver Morgana es sustituible Morgana por Lilia Jin aquí Y tenemos un hueco para un personaje tocho O conservamos Keren Que también puede ser, por supuesto Mira ese Casio, tío Mira a Casio lo que está haciendo, tío Si es que Casio Lo está haciendo está mejor que River En algunas teamfights, tío Lo está haciendo mejor que Rubén Mimba, ente Lo que pasa es que este tío Ahora lleva la compo tocho Y ha escalado, así que Vamos a aguantar el tema del leveo El máximo tiempo posible, ¿verdad? Porque todavía necesitamos muchas legendarias Para sustituir muchas cosas Morgana se va a pirar Porque no está aportando lo suficiente a la compo No queremos deslumbrante necesariamente Esto debería ser un Cilean Creo que voy a hacer esto ya, tío Lilia Y esto por un personaje bueno Rollo Seth Rollo Kain y cosas así Si me como otra derrota ya tengo que gastármela para estar Por lo que voy a intentar forzarlo al máximo Ahora hemos levantado a ser Nah, este tío no gana Este tío es Jesucristo ahora mismo Ponte un buen Yone Yone boy Y también es verdad que yo soy un poco mierda Porque no me he gastado lo aún Kaincito Aunque Kaincito ahora mismo Sin transformar no es ideal Pero bueno Vale Entonces ya lo puedo llevar a este Creo Bueno, sí que puedo llevar a este Claro, por encima de esto Lástima no me he encontrado a Lilia O a Seth al 2 O alguna cosa así Pero bueno Iris Where it is Una compo que se resume en 1 vs 1 Contra Seth De Seth vs Seth Mmm No puede ser, tío Podríamos quitar a Thresh por otra cosa Pero no tenemos dinero para buscar más legendarias al 2 Mi top daño ha sido Vayner Oh, espátula de Ask, tío Oh, pero Seth 2 Me cago en la puta, tío Son las dos impresionantes, macho Las dos son una puta pasada, tío El problema es que le he dejado el Seth a él Pero Era Cilean, es verdad Porque podía haber Sí, sí, tienes toda la razón Era Cilean Creo que el menos probable de encontrar Va a ser Seth, ¿verdad? Porque hay un huevo de Seth Sí Era Cilean, era Cilean Porque además también Bueno, de hecho era Seth para el Soledad Probablemente Joder, hay muchas opciones ahí, tío Había muchas opciones Chanchi y Pistanchi ahí Toma Toma, Seth Para ti Tío Vayner no lo está haciendo mal Para ser un coste uno, ¿eh? ¿Cuántas teamfights llevo ya con Kain? ¿Se transforma ya? Se transforma a la siguiente, ¿no? Necesito ponerle al Kain Enfrente de Ash Por lo demás También necesito ponerle Todo en ese lado en concreto Falta Un Maokai Y un Ezreal ¿Qué vas a hacer? Bueno, levantar la Warwick no está mal del todo Todo malo Que ha hecho Kain ahí, chaval ¡Venga! Madre mía Compramos O sea, compramos Maokai Pero dudo que importe, chat No creo yo que vaya a ganar Por un Maokai al 3, la verdad Ya no necesitamos Lilia Esto es para Kain Segurísimo Porque Lilia Podría ser mejor que este tío Si sale al 2 Por lo demás, nada Aunque perdísemos Vanguardia Pero oye La espátula Pues no me sirve de nada, ¿no? Puedo hacer espátula Warlord Cosa que no hace nada, la verdad Ayuda de Nikon, mola Ya he terminado a rolear, ¿no? Si salía un set, hubiéramos cambiado ¿Kain rojo siempre mejor? Siempre mejor, sí El azul le aporta daño Pero lo que necesita ese campeón Es su prividencia, no daño Vivirin Vivirin GG GitRexed2 H2 Solo se le puede ganar con dash Pero sí ¿Cómo va la transformación de Kain? ¿Lo juegas 3 rondas Y lo puedes transformar en azul O rojo si quieres? Azul mierda rojo útil Siempre rojo Arriba no es mejor Builder a la tanque Vivirin Segundo el baño, chavales No es mejor Tema